Hola que tal amigo mío, tú quieres aprender a tocar guitarra o tocas algunas notas, quieres cantar, quieres cantar algunas rancheras, quieres sacar las notas de alguna canción que te guste en especial, te enviamos directamente a tu celular la canción que a ti te guste con las notas lo más sencillamente posible para que tú te la aprendas, te parece, para que tú te entretengas, para que tú puedas sacar varias canciones, tú cantas y también tienes tu guitarra en casa y quieres aprender con las notas más básicas, te vamos a cantar y te vamos a tocar la guitarra y te vamos a mostrar las notas para que tú te la aprendas lo más rápido posible y la practiques y así vayamos avanzando en las canciones que a ti realmente te gusten. Así que amigo mío ya sabes a la gente que nos está viendo, la gente que hasta ahora nos está disfrutando de nuestro Radio TV Melipilla, de nuestro canal que está en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en YouTube. Así que amigo mío le mandamos un cordial saludo y te reiteramos si tú tienes una guitarra en casa, quieres aprender a tocar, quieres que te enseñemos las notas, el do, el re, mi, fa, sol, el la, el si y así sucesivamente te vamos enseñando todas las notas musicales. ¿Te parece amigo mío? Si tú quieres cantar alguna canción, algún corrido, alguna cumbia así, alguna cumbia que es bien animosa, cumbia ranchera, cuecas puede ser también. Y te vamos enseñando las notas para que tú cantes una cueca, una tonada puede ser. Todas esas cosas lindas que suenan en la guitarra y que también tú te la sabes, quieres payar alguna historia, algo, o un canto divino a lo mejor, te enseñamos las notas, muy fácil. Bien fácil, algo armonioso, algo sencillo para que te lo aprendas, también para que puedas cantar también a lo divino, si tienes algunos versos que cantar, y si quieres cantar a lo mejor alguna canción popular, romántica, como si no te hubiera sido, ¿cierto? Esa que dice No hay nada más difícil que vivir sin ti